La Búsqueda de la Relación Perfecta El sexo es la llave del mundo En el amor, uno se abre La sensación de encierro Vuelve a los machos violentos Castradora Impotente Tápate Romero, mimo, mesero ¡Ya no crees nada! ¡Renójate! Te extrañé, monstruo Perdóname, yo estaba muy tranquilo Este tipo empezó a quererme patear Sexo, pudor y lágrimas Una comedia en la que seis personajes Descubren los problemas y los placeres del amor Demian Vichir Susana Zabaleta Jorge Salinas Cecilia Suárez Mónica Dion Víctor Hugo Martín Y Angélica Aragón Sexo, pudor y lágrimas Sexo, pudor y lágrimas Este verano, solo en los mejores cines Son unos cerdos Descubre Hino Dile Gracias por ver el video.